cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá los 10 mandamientos del éxito con los demás 1 no mientas a otros las mentiras pueden acabar la fe 2 respeta a los demás si respetas será respetado 3 no juzgues a nadie sin pensar en ti mismo sólo si te comparas puedes dar opiniones sino estar juzgando a todo el mundo que para eso hay muchísima gente que es especial y no estar hablando todo el tiempo porque uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla 4 no te creas superior la arrogancia puede ser motivo de burla 5 compórtate con sencillez no des trascendencia cosas intrascendentes 6 ofrece siempre una dulce sonrisa una amable palabra una positiva respuesta enseñanzas de mi maestro a quien tanto admiré y tanto me ayudó y tanto le yo a él pero h morales 7 actúa con franqueza y con sinceridad pero sin herir sin ofender y sin molestar a nadie 8 escucha siempre con atención e interés a todos el escuchar bien abre las puertas del corazón 9 frente a tus superiores 10 actúa con respeto y lealtad pero sin adular a nadie ni menospreciarte a ti mismo 10 vive siempre alegremente contagiando a los demás gran bondad optimismo y entusiasmo son enseñanzas sabias no no mientas a los otros las mentiras pueden acabar la fe hay personas que no le dan ningún peso a la palabra no no cumplen nada viven diciendo cosas a todos los que se encuentran en las esquinas y a prometerles cosas y son cosas que no van a cumplir y son personas que hablan y hablan y hablan y no cumplen nada son blablistas eso es bla 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 y creen que están generando ilusiones y creen que los otros los necesitan infinitamente y hablan y dicen y no hacen nada no respeta a los demás y respeta será respetado eso me parece que es clave y en eso tiene que trabajar uno mucho no la persona la que más le sirven todas esas lecturas es a mí porque yo soy una persona llena de defectos llena de errores entonces cuando yo leo esto aprendo mucho es que por eso se por eso se dice no la mejor forma de aprender es enseñar por ejemplo si usted no maneja bien el dinero y es un profesional debería montar cursos de cómo manejar el dinero y no lo maneja bien ahora lo que uno no puede ser es un mentiroso que viva diciendo yo manejo perfectamente el dinero yo soy una persona totalmente ordenada y yo soy yo soy cuando no lo sea diga eso cuando lo sea no cuando no lo sea yo enseño cosas de otros pero yo no digo es decir yo no digo cosas en las que yo no crea y que yo no haga acá que estoy haciendo enseñando enseñando pero cosas que me enseñó otra persona el maestro pero h morales ahora todo esto que yo digo es porque es un reflejo de mi personalidad brillante y maravillosa no no es así yo lo digo porque sé que le puede servir a usted pero también me tiene que servir a mí porque yo soy una persona absolutamente plagada de efectos y errores entonces cuando leo esto voy aprendiendo y ahí voy mejorando como me decía el presidente de colseguro es uno debería andar con un martillo y un cincel le dije para qué hizo para darse martillo y cincel todo el día hasta que pula pero hay gente que no tiene sin errores que no sabe que no sabe y no dicen es que yo soy así y yo no voy a cambiar uno si puede cambiar compórtese con sencillez no de trascendencia cosas intrascendentes esto me parece clave ofrece siempre una dulce sonrisa una amable palabra una positiva respuesta está bien siempre y cuando sea sincera no porque lo que uno no puede estar es lamboneándole a la gente y hay una cosa que es muy paralizante la necesidad de aprobación para mí la necesidad de aprobación es una de las cosas más paralizantes que existen y como me dijo un amigo mío me dijo mire mi papá me enseñó que yo no era más que nadie ni menos que nadie yo soy yo yo sé que soy que no soy siete actúa con franqueza y con sinceridad pero sin herir sin ofender y sin molestar a nadie aquí si yo digo que uno debería dar consejos sólo cuando los pidan pero hay gente que dando opiniones criticando a todo el mundo y diciendo ay cómo me siento bien cuando hago que armar a los demás protocolo es ser en favor del otro no atacar al otro defenderlo protegerlo cuando una persona por ejemplo en mi seminario se equivoca yo digo que el equivocado fui yo yo asumo esa responsabilidad porque a mí eso no me afecta no pero pero no sé estar agrediendo y menospreciando a las personas no me parece que eso sea adecuado no escucha siempre con atención e interés a todos en eso yo sí tengo una habilidad una gran habilidad para escuchar ahí sí ahí sí me precio de que de eso sí tengo yo porque es que escuchar es un hábito como leer yo tengo el hábito de la lectura puedo leer 12 horas completamente seguidas sólo me paro al baño de almorzar y puedo leer de corrido 10 o 12 horas y leo todos los días hace 47 años bueno no leo 12 horas que hace 47 años no a veces sólo puedo leer 10 minutos o 20 pero todos los días de mi vida leo algo y aprendo algo escucha siempre con atención e interés a todos el escuchar bien abre las puertas del corazón eso es verdad oiga vea esta frase tan linda como como aprendo yo acá no el escuchar bien abre las puertas del corazón si cuando uno escucha bien se le abren las puertas del corazón hola porque de pronto entiende la preocupación brutal de otra persona y de pronto puede ayudarle al menos con un consejo no o al menos escuchándola frente a tus superiores actúa con respeto y lealtad pero sin adular a nadie ni menospreciarte a ti mismo uno tiene que aprender a respetar las jerarquías o le va a ir mal en la vida vive siempre alegremente contagiando a los demás gran bondad optimismo y entusiasmo a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo les informo que voy para tuluá con mi conferencia 50 claves para enamorar a sus clientes pida información mi correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail punto com era todo por el día de hoy maestro ley martín agradecimiento a los los oyentes por preferirnos desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa